Tradición, escritura y magisterio forman una unidad. Hola amigos, esto lo dijo Benedicto XVI en el discurso que dirigió a los obispos de dos regiones de la Conferencia Episcopal de Brasil, en la que hizo una conmovedora súplica a superar las divisiones que ha suscitado en la Iglesia la teología marxista de la liberación. El Papa reconoció que comunidades eclesiales, particularmente en este país, en Brasil, necesitan todavía experimentar la experiencia del perdón para que las heridas de las polémicas que provocó el materialismo dialéctico en la Iglesia puedan finalmente cicatrizar. El Papa recordó que se han conmemorado los 25 años de la instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, siendo él todavía prefecto de dicha congregación. Explicó que hay muchas corrientes de la teología de la liberación, pues la liberación es uno de los mensajes centrales de la revelación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, una de estas, particularmente en las tres últimas décadas del siglo XX, tomó como elemento de interpretación el análisis marxista, es decir, el materialismo histórico, para tratar de comprender la compleja y en ocasiones escandalosa realidad social de América Latina. A esta corriente se le pasó a llamar teología marxista de la liberación, muchas veces llamada simple, aunque erróneamente, teología de la liberación. Sus consecuencias, más o menos visibles, dijo el Papa, hechas de rebelión, división, discrepancia, ofensa, anarquía, todavía se dejan sentir, creando en las comunidades diocesanas un gran sufrimiento y una gran pérdida de fuerzas vivas. Por eso el Papa suplicó a todos los que, de algún modo, se han sentido atraídos, involucrados y tocados en su interior por ciertos principios engañosos de la teología de la liberación que vuelvan a confrontarse con la mencionada instrucción, recibiendo la luz que ella ofrece. Citando a Juan Pablo II, aclaró que la suprema norma de la fe de la Iglesia no procede del análisis marxista, sino que proviene de la unidad que el Espíritu ha puesto entre la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, de tal manera que los tres no pueden subsistir de forma independiente. Y ese deseo que, en el ámbito de los organismos y comunidades eclesiales, el perdón ofrecido y recibido en nombre y por amor de la Santísima Trinidad ponga fin a este sufrimiento. Nada más, amigos. Te espero aquí, en Dios Existe V. ¡Gracias!